En Itamálaga contamos con un equipo de profesionales multidisciplinar comprometidos con el bienestar y la salud mental de sus pacientes y sus familias. Trastornos de la conducta, de personalidad o alimentarios serán tratados por un gran equipo de psicólogos, psiquiatras y nutricionistas. Tanto en nuestro hospital de día como en nuestro centro residencial 24 horas, contamos con las mejores instalaciones, espacios al aire libre y todas las necesidades que nuestros pacientes necesitan hasta su recuperación. Itamálaga, estamos contigo, podemos ayudarte.